Y ayer conocíamos como un núcleo financiero muy potente del continente europeo va a permitir la creación de ETN sobre Bitcoin y Ethereum, a la vez que estamos viendo una pelea por ver quién acapara más bitcoins en su balance, un activo que precisamente ya ha superado la capitalización de la plata. Y estamos a solo un día de una actualización muy importante en la red de Ethereum, buena noticia por un lado, pero por otra mala que te explicaré en la sección de noticias. Y hoy conoceremos el dato de inflación de Estados Unidos, y este sí que puede mover y bien a los mercados y determinar si la Fed bajará tipos antes o después del verano. Pues esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Ya empezamos conociendo cómo la London Stock Exchange, la bolsa de Londres, anuncia que el segundo trimestre de este año va a aceptar solicitudes para crear ETNs respaldados por criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, un ETN considerado como una versión light de un ETF, ya que a diferencia de un ETF, un ETN acabado en N es un instrumento de deuda garantizado por su emisor y no por el conjunto de activos. Pues para crear estos productos van a pedir como requisito que el producto tenga un respaldo físico, o sea que tenga el activo original como subyacente, que también estén total o parcialmente en una billetera fría y que deben tener un custodio regulado y que solo esté disponible para inversores institucionales. También citan un detalle importante, es que no se van a poder crear derivados sobre ellos ni tampoco crear apalancamiento, por lo que aquí vemos otro vector de ataque al poco stock de Bitcoin disponible, porque como os he comentado, estos ETN requieren de respaldo físico del subyacente, por lo que también deberán poseer Bitcoin y Ethereum como activo base. Respecto a esto, la FCA se ha pronunciado indicando que no va a poner ninguna pega a la creación de estos ETN, por lo que no creo que tarden mucho en empezar a construirlos y ahora están dando acceso a los institucionales de Europa para que estos también empiecen a retirar el stock disponible y generar más shock de oferta en Bitcoin y no muy tardar en Ethereum. Y no son los únicos, porque desde Hong Kong llega la noticia que 10 instituciones financieras potentes del país van a solicitar un ETF de Bitcoin al contado, mientras tanto están ya llevando a cabo discusiones sobre el ETF de Ethereum al contado, por lo que es otro país también de un tamaño considerable que puede dar luz verde a los ETF y ser otro punto de compra fuerte para los activos. Por lo que estamos viendo como poco a poco va esto aumentando y el shock de oferta, tanto en Bitcoin y no a muy tardar en Ethereum, puede ser que esté a la vuelta de la esquina. Y quien por si acaso no se quiere quedar sin más Bitcoins y sigue comprando y puede que no le esté gustando que BlackRock le supere, es Michael Strategy, quien ha anunciado que compra 12.000 Bitcoins más adicionales a todo lo que ya tiene y que esto los compró entre finales de febrero y principios de marzo. Y con esta última compra ahora posee 205.000 Bitcoins y ahora vuelve a superar a BlackRock. Por lo que aquí vemos una disputa por ver quién tiene más Bitcoins entre estos dos monstruos. Por cierto, te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido, ya si no te pierdas nada. Y ahora dando un repaso a los flujos de fondos de activos digitales, la semana pasada volvimos a batir récords, superando los flujos de hace cuatro semanas, que fueron los más altos desde la salida de los ETF. Pues dentro de estos flujos de activos digitales, el ETF de BlackRock, como podéis ver aquí, fue el que más entradas tuvo y a nivel de activos, cómo no, Bitcoin se lleva la palma, pero atención, sorprende a Solana con la segunda posición, superando a Ethereum, quien tuvo salidas esta última semana. Por lo que vemos que los flujos de activos digitales siguen aumentando, siguen siendo de interés y mostrando una fuerte entrada de capital. Y es que no solo es CoinShare, porque mirad este gráfico de Bank of America que muestra las entradas récord en fondos criptográficos durante estas últimas semanas. Ahora si nos centramos en Bitcoin, continúa la guerra por ver quién acumula más Bitcoins. Justamente en el vídeo de ayer os comentaba que BlackRock había superado a MicroStrategy cuando tiene más de 195.000 Bitcoins y MicroStrategy tenía 193.000 Bitcoins. Pero es que ayer conocíamos, justamente por la tarde, que MicroStrategy había vuelto a comprar Bitcoins, con lo que volvía a adelantarlo y pasando al primer puesto con 205.000. Y es que hay una bonita guerra por comprar Bitcoin y también por atraer al retail y al institucional. De hecho, Banek, el cual posee poco más de 4.000 Bitcoins, anunció también ayer que va a eliminar todas las comisiones de negociación de su ETF de Bitcoin al contado hasta el 31 de marzo de este año. Por lo que estamos viendo que también, aparte de comprar, hay una guerra en el marketing para atraer a más clientes. Y mientras vemos toda esta guerra, Bitcoin ya ha superado a la plata en capitalización de mercado, después de que este superara la barrera de los 71.000 dólares por Bitcoin. Y es que ahora Bitcoin pasa a ser el octavo activo más grande del mundo. Y si lo miramos respecto a las monedas, Bitcoin ya superó también al franco suizo, una de las pocas que se le resistían, y ahora ya se convierte en la decimotercera moneda más grande del mundo. Y quien aprovecha siempre para decir la suya es el expresidente Trump, y durante una entrevista en la CNBC habló sobre Bitcoin y lo describió como una forma adicional de moneda, y que tiene dudas de si quitárselo de encima. Esto supongo que quiere decir que posee Bitcoin sin decir que posee Bitcoin. Y comentó que por diversión y también por las ganancias, él cita que suele participar en actividades con Bitcoin, aceptándolo ocasionalmente como método de pago. Y ahora pasando a Ethereum, la reportera de Forbes, Eleanor Terret, menciona que poco a poco el optimismo de los inversores va menguando en relación a la posible aprobación para el corto plazo de los ETF de Ethereum al contado, por parte de la SEC antes de la fecha estimada del 23 de mayo. De hecho, comenta que la senadora Warren, archiconocida por su posición anticripto, está presionando contra su aprobación. Y encima, el personal de la SEC tampoco está mucho por la labor de apoyar activamente el ETF de Ethereum. Esto por una parte es una mala noticia, ya que va recortando las probabilidades de posible aprobación para el mes de mayo de este ETF de Ethereum, y parece que va a seguir los pasos de Bitcoin, y van a estirar al máximo el chicle antes de su aprobación. Esto como punto negativo, pero como punto positivo, es que ya que estamos hablando de Ethereum, recordad que mañana se lanza la actualización de Enkun. Y esta es la actualización más esperada desde la fusión, y es que promete reducir considerablemente los costes de transacción de capa 2. Y ahora os paso a comentar que Tether lanza su moneda estable USDT en la cadena de bloques Celo. Y esta expansión de Tether a Celo llevará USDT a más de una docena de blockchains, incluyendo Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, Near, etc. Y con esta colaboración con Celo, Tether habilita tarifas de transacción por debajo, atención, del céntimo. Para todas aquellas transacciones con USDT, y también permitir microtransacciones que sean viables. Y por último, comentar que Ubisoft ha anunciado que ya es validador de la blockchain de Xpla. Y Xpla es una blockchain de capa 1 desarrollada para fomentar la transición de los juegos web 2 a juegos web 3. Y es que parece que el sector del gaming cada vez está más caliente. Y desde Xpla comentan que Ubisoft participará activamente en las decisiones de propuesta de gobernanza como parte de esta colaboración. Y anuncian que la incorporación de Ubisoft es la primera de muchas otras. Ahora pasando a noticias económicas, hoy conoceremos el dato más importante de la semana y que dará muchas pistas de cara a la próxima reunión de la semana que viene de la FED. De hecho, el dato anterior de inflación era de 3,4 y la previsión es que el dato esté cercano sobre el 3, 3,1 o 2,9%. Esta sería la previsión normalizada que seguramente no cause gran impacto en el mercado. Por lo que respecta a la subyacente, que ha aparecido 3,9, se espera una bajada sobre el 3,7 aproximadamente. La sorpresa viene si este dato se separa mucho tanto para positivo como para negativo, ya que en principio se descarta recorte de tipos para la reunión de la semana que viene, porque las probabilidades de que la FED para la semana que viene recorte de tipos son prácticamente nulas, ahora mismo solo del 3%. Pero un dato hoy de inflación más bajo de lo esperado podría hacer girar todo esto y más viendo cómo los últimos datos de empleo están llegando, que muestra que este no está tan sólido como datos anteriores. Esto a la vez también empujaría arriba a los mercados descontando que la FED pueda hacer este movimiento de bajada de tipos. Quizás no para la reunión de la semana que viene, pero sí para la próxima, adelantando esta bajada de tipos, que ahora mismo se descuenta más probable para el mes de junio. Y es que para mayo, que sería la sorpresa, ahora mismo solo se descuenta en un 22%. Si hoy el dato de inflación aparece más bajo de lo esperado, sí que este porcentaje seguramente aumente. Y esta bajada que se espera para el 12 de junio con un 70% podría traspasarse al mes de mayo. Pero por contra, si este dato parece superior a lo esperado, sería un mazazo para el mercado y aumentaría ese escenario de bajada de tipos más allá del verano y conociendo las últimas palabras de algunos miembros de la FED de solo una o dos bajadas para todo este 2024 y que encima sean para la parte final del año. Esto sería un golpe duro para un mercado que para nada descuenta esto, y aquí sí que veríamos seguramente fuertes caídas para hoy en el mercado. Por eso es importante el dato de hoy, ver si aparece según lo esperado o en cambio se desvía mucho en cualquier dirección. Por cierto, ayer fue oficialmente el fin del programa BTFP, que es el plan de rescate a los bancos, por lo que ahora veremos qué otro conejo se sacan de la chistera para intentar aguantar ciertos bancos cuando muestren problemas como los pasados en el New York Community Bancor. Y si no teníamos suficiente jaleo en Grifols dentro de toda la polémica de estas últimas semanas, ahora como se dice, en Río Revuelto ganancia de pescadores, y es que ahora JP Morgan anuncia que toma posición y compra más del 5% del capital de la empresa, aprovechando seguramente el desplome de estas últimas semanas de la acción, que ahora precisamente le daremos un repaso. Y es que ahora pasamos a analizar las acciones y vemos como Grifols ayer subía un 2,75%. Y veremos el impacto que puede tener esta noticia de que JP Morgan ha tomado posición en la empresa, haciendo contrapartida a todas estas malas noticias que llegan desde Gotham. Por otro lado, Boeing ayer bajó un 3% después de que se conociera que la justicia abra investigación criminal a Boeing por los fallos del Alaska Air. Mientras que Nvidia ayer bajaba un 2%, ya que está recibiendo demandas por copyright debido a infracciones de su inteligencia artificial. Esto también ayer empujó abajo acciones como SMCI, AMD o Microsoft. Ahora pasando a Tesla, que ayer sube casi un 1,5% después de que Deutsche Bank recortara el precio objetivo de Tesla a 218 dólares por acción, que después de las últimas caídas sigue estando por debajo de este precio objetivo. Por otra parte, en Meta ayer baja casi un 5% después de unos comentarios de Trump, quien considera a Facebook un enemigo del pueblo junto con gran parte de los medios de comunicación. Y esto no sentó bien ayer a la acción que recortaba cerca de un 4,50%. Y por último Coinbase con una bajada de cerca de un 1% después de conocerse que Arkinvest de Cattywood vendió casi 150 millones de dólares en acciones de Coinbase la semana pasada. A pesar de esto, ayer Coinbase después de estas últimas subidas logró superar su precio de salida a bolsa, que fue de 250 dólares por acción. Ahora pasamos a repasar cómo está el índice de miedo codicia en el mercado tradicional, que está en 67. La zona de codicia ha bajado un poco después de los recortes del viernes y del lunes. Y en cambio en criptomonedas seguimos estando en la zona de codicia extrema. La zona de 81 ha bajado un punto respecto al dato de ayer. Y para hoy martes hay un evento que lo va a eclipsar todo. Pero arrancaremos la mañana conociendo el dato de inflación en Alemania. Y el dato realmente importante será el dato de inflación en Estados Unidos a la una y media hora española. Acordaros que es una hora antes de lo normal por este cambio horario que va a durar durante todo este mes de marzo. Y ahora pasando a los mercados, ayer día prácticamente plano, acabó recuperándose después de estar casi toda la jornada en rojo, con una volatilidad baja y un rendimiento más o menos igual que el cierre del viernes, ya es que los mercados hoy estarán pendientes del dato de inflación que aparecerá hoy en Estados Unidos, concretamente a la una y media el dato de IPC. Dato importante porque nos puede dar muchas pistas de cuándo la FED puede realizar su primera bajada de tipos. Y es que justamente hablando de esta bajada de tipos, mirar este gráfico de aquí que muestra en negro el gráfico del índice del SP500 y en azul las tasas de interés en Estados Unidos. Y esto nos señala que cuando la FED hace el pivot, que el pivot es cuando deja de subir, pausa, cuando justamente empieza la bajada, el pivot, la mayoría de los mercados bajistas se producen después de este giro por parte de la FED. Pensar, me pongo para aquí arriba, pensar que hoy aparece un dato muy importante de inflación que nos puede marcar si este pivot, este recorte de tipos de interés, está más lejano hacia fin de año o más próximo a mayo-junio. Y cuando se produce esta bajada, este cambio desde la subida, pausa y bajada, es cuando el mercado suele tener períodos bajistas importantes. Y si no, mirar por aquí el gráfico. Como vemos que en el pasado, desde el año 64, cada vez que la FED ha hecho un pivot, el mercado ha recortado un 17%, un 36%, un 48%, un 27%, un 15% y ya más reciente, desde la época del 2000, este pivot de la FED llevó al mercado a corregir un 51%. Este otro pivot de la FED, en el año 2008, llevó recortes del 58% y este pivot de la FED, por efecto de las medidas de Trump, en el año 2018-2017 y año 2020, también provocó caídas en los mercados, tanto aquí como del 35%, sí que es verdad que este era más por el efecto de la pandemia. Pero estamos viendo que históricamente, este pivot de la FED suele traer consigo caídas en los mercados. Por lo que el dato de hoy, que nos puede dar más o menos cuándo vendrá este ajuste en las tasas de Estados Unidos, nos puede indicar más o menos cuándo podríamos ver cierta corrección en el mercado. También es cierto que estamos en año electoral, la cañería de inyección de dinero está a tope, por lo que el ciclo también podría ser distinto, igual como estamos viendo que el ciclo de Bitcoin también está siendo distinto a los últimos ciclos que hemos visto últimamente. Ahora volviendo a los mercados, también os quería comentar este gráfico de aquí, donde podemos ver que hay cierta descorrelación entre las siete magníficas, y es que estamos viendo cómo Tesla, Google y Apple están mostrando mucha más debilidad que el otro bloque de magníficas compuestos por Amazon, Microsoft, Meta y Nvidia. Y esta disparidad que nos están empujando todas arriba, se está viendo aguantado sobre todo por Nvidia, pero atención porque estamos viendo cómo algunas ya están más débiles que otras, y esto podría indicar ciertos movimientos a corto plazo en el mercado. Por lo que respecta a los futuros, sigo muy pendiente de ver qué hace el Russell justamente en esta zona de aquí, porque no acaba de superar la barrera de todo este rango que llevamos ya encasillados más de un año. Pasando a Europa y Asia, ayer también día plano en Europa, y caídas en Japón. Porque están empezando los rumores, y cada vez son más fuertes, del posible fin de las políticas laxas en el país, y esto no está gustando a los mercados. Y por su parte en China, el dato IPC de ayer en China muestra que la inflación está repuntando, está volviendo a la vida, y esto hace disparar las acciones chinas, que están viendo cómo el país sale de esa posible deflación, y esto es bueno para la economía. Y así lo está mostrando tanto el Shanghai Composite como el Hansen, con este fuerte rebote, ahora sí, a intentar venir a buscar romper la estructura de la zona de los 17.255. Ahora pasando a Bitcoin y Ethereum, primero os quería comentar unos gráficos que podéis ver por aquí, donde CryptoQuan señala que el actual ciclo alcista de Bitcoin aún no ha experimentado correcciones considerables, debido principalmente a esta entrada de dinero institucional con el efecto de los ETF. Y es que estos ETF han alterado el ciclo, y nuevamente esas caídas que se veían antes del halving, quizás vienen después o quizás no vienen. Pero estamos viendo cómo después de fuertes subidas, en este bloque de aquí, vienen caídas, después de fuertes subidas, vienen caídas. Aquí vemos más subidas en el ciclo 2017, más caídas. Otra subida del ciclo de 2020-21, más caídas. Y en el ciclo actual, que no sabemos lo que va a durar, de momento seguimos sin ver caídas. Y esto es lo que está avisando CryptoQuan, que ni mucho menos quiere decir que nos vayamos al pozo, pero que aún falta ver la caída que se pueda producir después de este ciclo. La cuestión es que ahora mismo estamos tocando y rozando los 73.000 dólares por Bitcoin. Pero hay que marcar un punto de atención, y es que como vemos aquí, las tasas de financiación cada vez están más disparadas, y cada vez que han estado en estos niveles o superiores, el precio ha vivido correcciones muy violentas en el corto plazo. Esto, como siempre, no quiere decir que vayamos a ver grandes caídas, pero sí podemos ver grandes correcciones. Y es que estas tasas de financiación también se dispararon justamente en esta zona de aquí, provocando una fuerte caída cuando llegábamos a la zona de los 69.000, que hizo que cayéramos a la zona de los 59.000. Es cierto que justamente en este nivel también eran los anteriores máximos históricos, y aquí había seguramente mucho posicionamiento a corto esperando cerrarse, sumado a estas tasas de financiación disparadas, y llevó el precio a bajar 10.000 dólares. Pues ahora mismo, en esta zona de aquí, también las tasas de financiación están muy disparadas, por lo que en cualquier momento podría activarse esta cadena de liquidación y provocar movimientos muy violentos a corto plazo en dirección bajista, por lo que atención si estás operando a largo plazo con stops ajustados, porque la posibilidad de ver movimientos agresivos es bastante alta. De momento, a nivel de análisis técnico, poco a comentar, hay una zona importante aquí, la zona 69-68, de cara a corto plazo para buscar trades a largos, para proseguir todo este camino del escalón que no cede, no cede, no cede. Y es que estamos viendo, como he comentado en la sección de noticias, una entrada muy fuerte de flujo de capitales. Y esto prácticamente no está dejando que el activo llegue a corregir. Y es que llevamos una subida prácticamente en vertical desde la corrección de la salida de los ETF en el mes de enero. Desde entonces, prácticamente el precio solo ha hecho que subir, como mucho mostrar alguna lateralización, pero prácticamente solo hace que subir. Y en estos eventos de aquí, con las tasas de financiación muy disparadas, es cuando el precio llegó a dispararse, pero volvió a recuperar prácticamente en V las zonas perdidas anteriormente. A mencionar también Ethereum, que superó la barrera de los 4.000 como cifra redonda, y está en la parte superior. Y si nos alejamos un poco, vemos el nivel de 4.150, que es el último bloque que rompió toda la estructura de la izquierda, como última zona importante de posible corrección antes del ataque a los máximos históricos en 4.868. Por lo que respecta a las altcoins, muchas de ellas siguen aguantando ciertos niveles importantes con apenas correcciones, como es el caso de Dera, como es el caso de Dot, que aguanta muy bien el nivel roto recientemente en 9.68, o como también el caso de Cardano, que aguanta muy bien la franja de los 0.70. Atención, mención especial a XRP y a Stellar, que están rompiendo niveles. Y ayer vimos una fuerte subida de XRP desde los 0.60 a los 0.74, llegando justamente a la zona importante de cara al corto o medio plazo, que si miramos en gráfico semanal, vemos que es justamente el máximo marcado a finales de noviembre de 2023, en la zona de los 0.75, y es el último nivel, que de ser superado ya indicaría una probabilidad muy alta de venir a atacar la parte alta del 0.90, un dólar, que es toda esta franja de soporte-resistencia que ha funcionado muy bien en el pasado, y es posible que ahora a corto plazo sea el primer techo importante y difícil de superar. Es justamente donde ahora se encuentra Stellar, si nos fijamos también en gráfico semanal. Justamente estamos en este suelo, que ahora es un techo, de la franja de los 0.17, que después de estar acumulando en toda esta zona de los 0.10, 0.11, ahora es el primer nivel importante y objetivo de romper de cara al corto plazo. Ahora pasamos a este otro bloque, y aquí vamos a acullir a que es importante que no pierda los 3.80, que está tanteando, de momento sigue aguantándolos, pero está tanteándolos y de perderlos provocaría un patrón de giro que nos debería llevar a buscar la parte baja por lo menos de 3.60, y esperemos que aguante esta zona de cara al corto plazo. Quien está aguantando muy bien y está superando esta parte intermedia es Avax, que tenía la zona de 40 como cifra redonda y como nivel muy importante, porque podemos ver como en el pasado eran las zonas de resistencia y soporte, y justamente ahora se encuentra en esa zona, y era muy importante que aguantara este nivel para empezar a atacar niveles superiores como ha roto el nivel de los 50, y el siguiente nivel ya se planta, atención, en la zona de 88-90. Por su parte, Chainling, ya comentamos ayer la entrada fuerte de ballenas durante el fin de semana, y está aguantando bien la zona de 18 después de realizar esta limpieza, y justo ayer superar la zona de los 22. Y atención con Solana, porque la red Solana ha alcanzado un nuevo máximo de nuevas direcciones diarias creadas, concretamente ella roza las 700.000 nuevas direcciones que se crean a diario, y esto está empujando arriba también tanto los TVLs como la actividad de la red. Y ya podemos empezar a pensar en siguientes niveles de ataque, en la zona de 200, como cifra redonda, y porque es el último bloque, al igual que Ethereum, que rompió toda la estructura de la izquierda en el anterior bear market. Y por último, en el bloque más volátil, seguimos pendientes de ver si Shiba y Dogecoin salen de esta zona de letargo, después del gran arreón que tuvieron estas semanas atrás. Y ponemos lupa, sobre todo en Souser y en Baju, de que no pierdan estos niveles inferiores. Porque en el caso de perderlos, al igual que Kujira, empezarían a dibujar patrones bajistas, a buscar niveles inferiores. El que parece que va aguantando todo y perderlo ligeramente es OrdiSwap, que está recuperando parte de toda esta caída, mientras que Metal parece que está dibujando otra bandera en la parte de arriba. Y es que es un proyecto de juego que está bastante fomeado, y está empujando bastante arriba. Y quería hacer también mención especial a GQ Outer Ring, porque está funcionando muy bien esta zona de apoyo, que ha dado buenas oportunidades para acumular en 0015-0014, y parece que está arrancando. Y atención si rompemos toda esta zona de 0020, porque podría ser la primera señal en caso de romperlo y que lo soportara, de hacer un cambio, un giro, de toda esta estructura bajista que llevamos cayendo desde la zona de los 0040. Y desde este punto, solo desde este punto, ya es prácticamente 1x2. Ahora mirando divisas, quería hacer primero mención al dólar yen, el cual, después de que conociéramos estos rumores de cambio de política laxa, abandonó la zona de 150, cuenta que siempre es una zona de peligro, ya que cada vez que llega el precio en esta zona, se interviene con contundencia la moneda. Y es que cada vez son más las voces que comentan que el Banco de Japón podría pivotar su política monetaria este mes de marzo, con motivo de los últimos datos de inflación. Y es que sería la primera vez en 20 años que se habla de posible pivot en Japón, y esto está provocando que el yen empiece a ganar valor respecto a otras monedas, y en este caso, respecto al dólar. Ahora estamos en una zona muy importante a nivel macro, la zona de 147-146, que podría llevar que el precio rebotara a corto plazo. Atención a la zona de 149-150, porque si operas este par, podría ser una muy buena zona para entrar a cortos. Si esta parte macro por parte del Banco de Japón se confirma, podría llevarnos al dólar yen a buscar la parte baja de los 0,40. Si ahora pasamos a euro-dólar, sigo con la previsión que os comenté ayer de que esta semana vengamos a corregir la parte baja del 1,090 y la parte más baja del 1,085. Pero atención a hoy, dato muy importante a la 1,5 hora española, dato de IPC, que seguramente desplace mucho esto, porque si el dato aparece mucho más alto de lo normal, mostraría una FED más dura, una baja de tipos más lejana, y esto llevaría el dólar arriba, y que estos objetivos seguramente se consigan de golpe. Mientras que si el dato es peor de lo esperado, podríamos ver un repunte del euro-dólar a la zona del 1,10. Y por último, commodities, pocas novedades, el mismo análisis que ayer, esperando ver qué hace el oro justamente en esta zona, y ver si la plata, después de tomar este máximo en 24,60, hace algún patrón de reversión para ver qué puedo hacer en esta zona de aquí. También aprovecho, porque he visto ciertos comentarios en estos vídeos atrás de YouTube, comentando qué estaba pasando con el oro, que veíamos salidas en los ETF, y en cambio el precio del oro no para de aumentar. Y es que esto podría indicar este aumento en el precio del oro, mientras que los ETF sufren salidas, puede que esté indicando que la demanda del oro no está siendo impulsada por parte de los inversores privados o institucionales. Entonces mi pregunta es, ¿qué países o bancos centrales deben estar comprando oro en máximos históricos? Y mejor aún, ¿por qué lo están haciendo? ¿O qué descuentan a nivel mundial? Porque sepamos que el oro descuenta incertidumbre también a nivel geopolítico y de decisiones de bancos centrales. Pues ¿qué está descontando el precio del oro? Que no para de aumentar, mientras el producto en teoría más retail o más usado por instituciones está viendo retirada de capital. Por lo que atención, porque esto nos está indicando esta divergencia que podría mostrar que a corto o medio plazo podríamos ver algún desajuste a nivel geopolítico o de bancos centrales. Y el que parece que no se decide es el petróleo, que parece que llega o no llega, sube o recorta. Y de momento estamos justamente en esta zona, pendientes de que no nos rompa la zona 75-76, para seguir proyectando este movimiento al bloque de la zona 81-83. Perfecto, con esto ya finalizamos el vídeo por hoy. Hoy estaré pendiente de dos eventos. Sobre todo, dato de inflación en Estados Unidos, una y media hora española. Dato muy importante porque puede mover todo el mercado y darnos muchas pistas de cara a la próxima reunión de la FED. Y el segundo evento es ver a Bitcoin ahí en máximos, ver si se acaba de recortar. Acordaros de lo que os he comentado, de las tasas de financiación que están muy disparadas. Y esto a corto plazo puede venir con movimientos muy violentos bajistas, por lo que hay atención y precaución con ciertas operaciones. Pero seguiremos monitorizando si Bitcoin sigue rompiendo poco a poco, porque va poco a poco. Ya hace nada, estábamos en 50.000 y ya estamos ya rozando los 73.000. Y por último, comentaros que estoy valorando un cambio de horario en los vídeos del canal. Por dos motivos principalmente, unos por tema personal y dos porque cada vez estoy pivotando más toda mi operativa al horario de Nueva York, a la parte de Small Caps y la operativa en Estados Unidos. Y cada vez va perdiendo poco a poco más peso la sesión de London. Entonces estoy viendo más o menos qué horario puede encajar mejor. Si queréis aquí en comentarios dejar qué horario creéis que podría ser adecuado, yo he pensado quizás sobre las 11, 12 del mediodía, podría ser un buen horario. Pero ya os digo que esto aún se está pensando, lo estoy valorando de hacer este cambio de horario, porque ahora mismo las sesiones por la tarde se me están alargando mucho y ya la franja del día, desde que empiezo a las 5 de la mañana hasta que acabo prácticamente a las 10 de la noche, es demasiado grande y quiero recortarla por la parte de abajo y potenciarla y mejorarla de cara a la segunda parte del día. Esto también seguramente me llevaría a estar más despierto a la hora de grabar los vídeos porque sinceramente cuesta bastante grabarse a las 6 de la mañana y más yo que soy de hablar poco, por lo que creo que haciendo un contenido más de día, más normalizado, más de persona, también por mi parte sería más propenso a hablar más, a comunicarme mejor. Pero bueno, ya os digo que todo esto es un planteamiento, pero estoy valorando seriamente de desplazar este horario y en lugar de colgarle el vídeo a las 9, colgarlo quizás hacia las 11, 12 del mediodía aproximadamente. Pero bueno, esto es un rondeo, a ver qué opináis aquí abajo. Y aún sigo dándole vueltas, con lo cual aún no hay nada definitivo. Quédame en el día, cuidado que se le nos vemos mañana. Hasta luego.